¿Qué tal? Un saludo, Correa, para todos ustedes y nuestros seguidores. Mucha atención que luego de varios meses de investigación, la Policía Nacional logró determinar los presuntos responsables de asesinar el pasado mes de mayo a un concejal en el municipio de San Vicente del Caguán. En estas labores de investigación, las autoridades se hallaron con una gran sorpresa y es que papá e hija estarían implicados en este lamentable hecho. Hace algunos meses tuvimos el desafortunado homicidio de un señor concejal, Luis Eduardo Sedeño, que hoy podemos dar un parte de tranquilidad a las familias que por las labores investigativas que ha tenido la Policía Judicial de la Policía del Departamento de Caquetá, pues se logró la captura de dos personas, una en junio y la otra que era su hija, que también quedó como cómplice dentro del proceso investigativo. Fueron dejados a disposición de autoridad judicial competente. Hoy están condenados la hija con prisión domiciliaria. Según el teniente coronel, el comandante encargado de la Policía en Caquetá manifestó que este hombre ya tenía anotaciones judiciales por presunto porte ilegal de armas. El señor es Caleb Arias Molina y su hija Yurani Aldana, quien fueron los, pues el autor material y pues su hija que fue copartícipe en el hecho delictivo que hubo contra la vida de pues el señor concejal. Sí, el señor tenía antecedentes, el que cometió el hecho, pues ya está dejado a disposición de autoridad judicial competente, ya la fiscalía, el juzgado tomó la decisión y está, pues en ese momento está privado de la libertad. Tanto el papá y la hija, pues ya se encuentran con medida de aseguramiento y continúan implicados a esta investigación que continúa avanzando para hallar más responsables de este hecho lamentable donde fue asesinado este concejal del municipio de San Vicente del Caguanero. Fernando Montenegro para Informativo 724.